breves del espectáculo angelic boyer tras la última escena de vencer el pasado llorando se despide de televisa hola les comento que sebastian rulli y angelic boyer son uno de las artistas amadas en las redes sociales aunque los actores no se han unido en matrimonio sin embargo son una de las parejas que han mantenido una relación duradera ahora que la telenovela vencer el pasado llegó a su fin sebastian rulli y boyer se despiden con mucha nostalgia de televisa el argentino a través de sus historias de instagram publicó varios clips donde se ve a él viendo la escena donde su novia la actriz angelic se despide de él llorando y sebastian rulli no aguanta las lágrimas y se le escucha decir que le costó mucho trabajo grabar dicha escena recientemente el actor compartió en su cuenta oficial de instagram un emotivo mensaje para decir adiós a la exitosa telenovela vencer el pasado y sin dejar pasar el momento el famoso argentino envió un tierno mensaje amoroso a su actual novia como sabemos fue el pasado jueves en la noche cuando conocimos el destino de renata mauro darío carmen dana y mariluz en el esperado final deben ser el pasado sebastian rulli compartió un mensaje emotivo para agradecer a sus fanáticos por el apoyo que le han dado en su exitoso personaje en la telenovela en donde comparte créditos con su novia recordemos que el actor protagonizó el papel de mauro y darío en la producción realizada por rocio campo por lo que decidió compartir este tierno mensaje y como bien dicen todo lo que empieza tiene que terminar será posible vencer el pasado o será cuestión de amar tu presente que este final sea el recuerdo de muchos aprendizajes y quede en la memoria y corazón de muchas personas me siento feliz pleno y agradecido por esta maravillosa oportunidad volver a trabajar contigo angelic boyer mi amor fue lo mejor a rocio campo oficial y toda la producción por confiarme a mauro darío a vengan y fernes por hilar fino contra tantas emociones al staff por entregarse al 100% cada día al elenco maravilloso con el que compartimos inolvidables momentos viejos y nuevos amigos que se suman a mi corazón esto es y para ustedes público respetable los amo gracias infinitas que disfruten del final deben ser el pasado y hasta la próxima escribió sebastián rulli el conmovedor texto de inmediato registró los más de 260 mil me gusta reacciones de sus amigos como áfrica zavala y de su novia angelic boyer quien respondió a la amorosa dedicatoria con el mensaje vida de mi amor hasta la próxima te amo con todo mi ser escribió y bien qué opinas de la telenovela vencer el pasado y la relación amorosa de sebastián rulli y angelic boyer escribe tu respuesta en los comentarios y si te parece interesante este vídeo dale me gusta compártelo con tus amigos y suscríbete a este canal soy lia hasta el próximo vídeo